En tiempos en que los senderos del arte parecen multiplicarse hasta el infinito en búsqueda de la originalidad, recurrir a antiguas técnicas de estampación representa valorar de nuevo el pasado. Sin embargo, persiste la polémica, ¿pintura o grabado? Es un género que tiene una suerte un poco macabra. Creo que no tiene la salud que tiene en la pintura por lo fácil que es hacer pintura. O sea, un pintor naif o autodidacta puede estar haciendo pintura ya en el momento en que lo decía, lo puede estar haciendo, entre comillas. Los materiales son caros, los requisitos son caros, pero para el grabado es mucho más difícil. De modo que la pintura tal vez disfruta de una popularidad entre los artistas mayor por lo accesible que es. Lo grabado es una metodología, lleva una preparación, algo que es un ritual casi inviolable. Materiales, herramientas, de todo. Es una carencia increíble. Es un secreto para nadie, es muy difícil, pero uno innova. Graduado en el Instituto Superior de Arte, este creador cienfoyero ha conjugado estampación y pintura. Premio del Salón 5 de Septiembre en ambas expresiones estéticas, concibe ahora un nuevo proyecto. Es el principio de una serie que tiene la intención de hacernos alusión a estéticas primitivas, estéticas tribales. Arte africano, arte precolombino, es una mezcla o una interpretación de esa visualidad. Y en el procedimiento de confección está todo lo que hablábamos del ritual elemental, o sea, los materiales, lleva un papel reciclado. Hay pocos eventos de grabado en Cuba. Está la joven estampa, nosotros tenemos la feria de la estampa aquí en Cienfuegos, la huella múltiple también, pero con todo eso pienso que es poco. Acerca de la concepción actual del grabado en el país, también comentó. Lo que lo caracteriza en realidad es la riqueza que existe, porque están todavía, o sea, se sigue usando todavía un lenguaje, un discurso político, costumbrista, social, intimista, esteticista, puramente esteticista. O sea, se enriquece. ¿Qué significó cuál? ¿Cómo se traduce? Creo que si hay algo que lo puede caracterizar es la inquietud. Marley de Muñoz, Notisur.